Este hundimiento repentino de esta estructura de concreto que acabas de ver no es la escena de un accidente, sino el método de construcción de un pozo de cimentación Kaiso. El pozo de cimentación se construye a medida que se hunde en el suelo y puede tener diferentes formas transversales, como circular, cuadrada o rectangular. El método es simple. Primero, los trabajadores marcan la ubicación designada y luego utilizan un martillo hidráulico para romper la superficie y con una excavadora hacen una zanja cilíndrica de 3 metros de profundidad. Luego colocan la primera sección de concreto armado prefabricado y lo fijan. Con la excavadora continúa excavando hacia abajo. Durante este proceso, la primera sección del pozo se hunde gradualmente debido a la pérdida de suelo y desciende hasta casi al nivel del suelo. Luego, une la segunda sección de concreto armado y continúa excavando hacia abajo. La estructura de concreto del pozo de cimentación seguirá hundiéndose y se agregarán nuevas secciones continuamente. De esta manera, se forma gradualmente una pared cilíndrica con una profundidad de varias decenas de metros. Durante este proceso, si en caso se encontrara agua en el suelo del pozo, se utilizará una tubería de succión para drenar el agua. Una vez que la estructura alcanza la profundidad deseada, realizan el enmallado de fierro y el vertido de concreto en la base del pozo de cimentación. Gracias por ver el video. Si te gusta la ingeniería, síguenos y comparte nuestro contenido. Nos vemos en la próxima.